La mañana del jueves 29 de agosto, durante la transmisión del noticiero Tras la Noticia, hasta las instalaciones de la Costeñísima se presentó el sociólogo y poeta Julio Monterrey con actitud violenta y aduciendo que la empresa no respeta la libertad de expresión. Ante esto, hicimos una entrevista a Monterrey, en el cual negó todos los señalamientos hechos por la conductora del noticiero en su primera audición, Calúa Salazar. Su hermano Carlos Eddy Monterrey, quien hace comentarios en el mismo noticiero Tras la Noticia, y el controlista que se encontraba en ese momento, Ezequiel Martínez, estos dos últimos testigos de los hechos. Llegué de la manera tranquila, le dije yo vengo a ver por qué usted me cortó, yo sé que aquí es una radio imparcial, una radio que aboga por la libertad de expresión y me veo realmente impactado porque me negaron el derecho, me dijo la muchacha, exactamente, es que se está oyendo mal, me dice que por factor tiempo tuvimos, está bien. Le dije a don Carlos Eddy Monterrey, que hay mucho aprecio y también eso sí puedo decirle, yo le dije a él que Carlos Eddy le decía, yo creo que no es correcto que esté diciendo cosas que no son ciertas. El trabajo periodístico de la costeñísima es mentiroso. No, Nicaragua tiene las relaciones más diplomáticas, las relaciones diplomáticas más sólidas de la historia. Carlos Eddy es tu hermano. Exactamente, es mi hermano, Carlos Eddy, al cual aprecio y le tengo mucho, y nada va a borrar esa estima que le tengo. Eso no implica que yo no le pueda refutar lo que él dice. En ese sentido, don Carlos Eddy estaba diciendo que esta dictadura cruel y asesina, que tenía Nicaragua aislado, que solo Cuba y Venezuela tienen relaciones. Yo le dije, eso es mentira. Consultamos a Julio sobre cómo valora el trabajo periodístico que ejerce la costeñísima. En la radio jamás me han negado a mí el acceso a hablar. Siempre han dado cabida a otras personas que hablen. ¿Cómo valoras el trabajo de la costeñísima? Yo lo valoro muy bueno. Eso no implica que pueda tampoco censurar a Carlos Eddy en el hecho de que él diga lo que él quiera. Yo sí, como ciudadano, puedo refutar a través de la radio también, o decirle como mi hermano, hermano, eso está lejano de la realidad. ¿Qué pretendes cuando decís que esta dictadura, que este Nicaragua aislado? Eso es falso. Tenemos unas robustas relaciones diplomáticas en el mundo y lo que estás diciendo no es lógico. En su comentario, Carlos Eddy resaltó la actitud violenta de su hermano Monterrey. Este comentario ustedes lo pueden escuchar nuevamente en nuestro canal de YouTube. Vino aquí a la radio, entrando de manera burlesca, simulando aplausos y una risa sarcástica ante mi persona en el momento que yo estaba dando a conocer mi comentario. Julio me tocó hasta la mesa de locución y me dijo, no seas loquito, tenemos historia en gestión diplomática. Cuando yo ya había concluido mi comentario. Hasta se metió a los controles donde está el controlista y me dijo golpista, me dijo terrorista, están derrotados. Vos, golpista, vos y tus hijos están derrotados y no nos vamos a dejar asesinar de los golpistas y terroristas. ¿Consideras que hay libertad de expresión en Nicaragua? Pues claro que sí, claro que hay. Y puedo decirle, pues, porque tal vez usted escucha otras radios, otros periódicos humillantes y ofensivas que ya son libertinaje de prensa, no libertad. Aquí en Nicaragua todo el mundo dice lo que quiere y usted lo sabe, creo. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!